Maribel Guardia, de 61 años, su amiga Lourdes Munguía, de 60 años, y Felicia Mercado, también de 61 años, tienen algo en común. Su despampanante belleza que no ha podido opacar la edad. En entrevista con esta casa editorial, nos revelan su secreto para la eterna juventud. La nueva cepa de coronavirus, que es más contagiosa y proviene de Reino Unido, se ha expandido en al menos 15 países. Ya llegó a América, Asia y Medio Oriente. Mientras, naciones de la Unión Europea adelantaron un día sus procesos de vacunación. Esta semana en mochilazo en el tiempo, cuando la Alameda se llenaba de globeros. En la década de los años 60, era común que en diciembre se juntaran en esta zona de la Ciudad de México hasta 300 vendedores que ofrecían los auténticos globos mexicanos. Artesanías que se decoraban a mano y se inflaban con hidrógeno. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de El Universal y todas sus plataformas digitales.